Pues cantaba Julio Iglesias que la vida sigue igual y la vida sigue igual, vuelve la Liga, Bellingham sigue siendo el mejor del mundo y bueno, de Burgos vengo Eche a pitar el Sevilla a Real Madrid. ¿Será de Burgos, yo digo sí, pero será de Burgos de esos árbitros corruptos de los que habla el juez Aguirre? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Noticias del Real Madrid, tenéis ya la colaboración con Guillermín, yo de verdad que no es porque lo hagamos nosotros de Iñaki Ángulo Show, pero cada día es mejor lo que hacemos en Twitch, lo que hacemos aquí también, ojo, lo que hacemos aquí también, porque el vídeo que he publicado aquí a las 6 de la tarde sobre el patán y sobre la puerta, vosotros me diréis, pero bueno, 12 de la mañana, estamos mañana en Twitch en directo, ya lo contaremos mañana también en The For Amigos que es en directo a las 6 de la tarde aquí como siempre, que Mario Cortegana Santos me ha puesto en mi sitio, es el dueño del canal, lo he comprobado hoy en una breve conversación de WhatsApp, así que bueno, paso lista en las 12, en Twitch a las 12 que vendrá Rodrita y luego Quillito y luego Victorious tal y también a la tarde en The For Amigos, ahí estaremos, pero bueno, al Ligo que vuelve la Liga, thank God, porque ya había ganas de hablar de fútbol, de verdad, de partidos, de reacciones, de cositas, de ver al Jut, al otro, al de la moto, y vamos a tener que ver también en el Pizjuán a Ricardo de Burgos Bengochea, ayer sacó el juez, bueno, ayer se ciltró un auto del juez Aguirre en la que dice, bueno, lo que sabemos todos, obviamente, que había un grupo de árbitros corruptos, si yo tuviera que apostar algo de mi dinero, pues apostaría por Iturralde, por Clos Gómez, Hernández Fernández, Medina Cantalejo, bueno, y también apostaría, le pondría unos euritos también a Ricardo de Burgos Bengochea, hoy Real Madrid Televisión ha vuelto a hacer otro vídeo absolutamente pertinente, me imagino que saldrá a rebuznar sobre él Iturralde González, Iturralde González igual pronto está rebuznando a través de un cristal, vamos a ver cómo acaba todo esto, pero bueno, pues a calzón quitado, o sea, así es que las designaciones que hemos visto últimamente te han puesto árbitros, bueno, con el historial que tiene este, este ha prevaricado, literalmente, en varias ocasiones, este es el que no quiso pitar los penaltis de Varane en el VAR en el Clásico de diciembre de 2019, este es el que expulsó a Cristiano Ronaldo, bueno, pues por no pitar un penalti que era clarísimo en la Supercopa, creo que del 17, luego se inventó un penalti a favor de Suárez y un sinfín, sinfín, sinfín de situaciones, pero bueno, que es lo que digo, que van a calzón quitado, te han metido alberolas rojas, sotos grados, o sea, árbitros que han estado pagando directamente y es un hecho comprobado a Negreira Junior y bueno, pues lo dicho, o sea, van a morir matando, o sea, van a morir matando, el propio Rubiales hizo unas declaraciones antes de, bueno, todo el escándalo y tal de lo que acabó costándole su puesto en la federación, en las que decía que no pasaba nada y que todo iba bien, Medina Cantalejo sigue en su puesto, Clos Gómez sigue en su puesto, o sea, yo creo que lo dicho, o se creen con una impunidad que van a seguir teniendo, desgraciadamente conociendo cómo es este país puede ser, o que ya les da igual y para lo que me queda en el convento me cago dentro. Bueno, pues con Ricardo de Burgos Ben Goethe habrá que intentar ganar en el Pizjuán. Y vamos a eso porque siempre sabéis que después de un parón FIFA me gusta poner un poquito en orden cómo está la situación, ya en el vídeo anterior hablamos un poco con Guillermín de cómo es, por ejemplo, la situación de Arda Guller. Hoy ha entrenado el Real Madrid a las 3 de la tarde. Lleva lloviendo absolutamente todo el día aquí en Madrid, en la capital de España. Está el día oscuro, oscuro durante, bueno, pues prácticamente todo el día, pero hemos estado a las 8 y media de la mañana, estaba ya corriendo después de hacer hombro en el gimnasio. No hay excusas, fuck, no hay ni una puta excusa, pavo. Así que, pero el día ha estado lluvioso. El Madrid ha entrado a las 3 de la tarde, no va a ver si escampaba la lluvia, sino para que a Valverde, Rodrigo Vinicius y Rüdiger les diera tiempo a volver de América porque han estado jugando allí todos. Lo de Alemania es acojonante, ha jugado dos partidos en Estados Unidos o un partido al menos en Estados Unidos porque ha jugado en Filadelfia contra México y por eso Rüdiger se ha incorporado más tarde porque no ha tenido partidos aquí en suelo europeo. Como Alemania ya está clasificada para la Eurocopa porque es organizador, pues bueno, pues aquí a exprimir la vaca hasta que a las vacas pues les dé infartos en los campos o se rompan las rodillas o se rompan la crisma, en fin. Ya sabemos cómo funciona el entramado este que también es telita, ¿eh? Telita. Pero bueno, que ahora Ancelotti, pues mira, entramos en un punto para mí clave de la temporada. Creo que si el Real Madrid gana los tres próximos partidos, no voy tampoco a decir una angulada, si gana los tres próximos partidos creo que el Madrid tiene un pedacito de liga en el bolsillo, ¿eh? Sería muy pronto pero creo que la empiezas a encarrilar muy bien en una temporada en la cual creo que no te va a pasar lo del curso pasado, que ya estaríamos entrando en las fechas de noviembre, etcétera. Bueno, ahora voy un poco al calendario que viene pero para el partido este, pues ahora hay que mirarlo también por partidos que te vienen, luego juegas contra el Braga el martes, a mí no me importa que contra el Braga pues juegue Modric, por ejemplo, juegue Rodrigo que solo va a jugar, va a estar con dos entrenamientos de cara al partido de Sevilla, que juegue Fede, que igual pues para mañana no lo arriesgaría pero mañana yo saldría prácticamente con todo. Se me ha ocurrido una línea teniendo en cuenta, claro, los viajes y todo esto, se me ha ocurrido una ligación así y sinceramente bueno, Alaba lleva entrenando desde el lunes, Rudiger solo va a tener dos entrenamientos pero es que no hay más centrales y creo que en este partido contra un Sevilla prefiero dos centrales específicos que lo ha hecho a Mendy, Carvajal lateral derecho, lleva varios días entrenando porque España acabó muy pronto la tarea internacional y lateral izquierdo Mendy, que bueno, pues ya está entrando y se ha quedado a jugar aquí. ¿Por qué no pondría Valverde? Aunque sí que creo que Valverde le daría un 60% de que lo ponga Ancelotti, sinceramente, pero no lo pondría porque es la zona del campo en la que te puedes permitir rotar, ¿no? Chuameni, Chuameni ha jugado poco en el parón internacional o no ha jugado tanto allá, creo que lo pondría, fuera de posición pero lo pondría, metería Chuameni 100%, Kroos 100% porque se ha quedado aquí el parón, Bellingham porque ya por estatutos no puede haber una alineación sin Bellingham y aparte que lleva también varios días ya, acabó su periplo internacional el martes y luego arriba pues José Luis Vini, Vini salvo que tengan algún parámetro de que, bueno, pues Vini saliendo de la lesión hace tres semanas tal no convenga, Vini se ha chupado varios partidos con menos descanso todavía o con menos tiempo desde su tiempo de aterrizaje en Madrid y el partido y yo lo pondría, salvo, insisto, que haya algún parámetro que en este momento concreto de la, de la carrera, ¿no? del momento vital deportivo de Vinicius diga hay más riesgo, que no estoy diciendo que lo haya, probablemente no lo haya de hecho. Yo saldría sinceramente con algo así y ya en Braga, pues mira, en Braga yo saldría un equipito pues ya con Nacho obviamente y que Rüdiger o Álava descanse, pueden descansar los dos porque piensa que Rüdiger puedes ponerlo un poco en riesgo por el hecho de venir con el viaje este y tal, si juega el sábado contra el Sevilla y luego Álava, hay un jugador que va a haber que gestionar lo diferente que es Álava, no puedes meterle esa tralla porque te está demostrando en los últimos 10 meses, casi 11, que se cae, que se cae, que se cae físicamente, así que bueno, pues lo del Braga yo lo veo así y es que luego viene el clásico, un clásico que lo tengo por aquí apuntado, no está Sergi Roberto, no está Koundé, no está De Jong, esas son bajas seguras y luego Pedri y Lewandowski, vamos a ver cómo están porque pueden llegar con muy pocos minutos en las piernas, Pedri saliendo de una lesión semilarga, la de Rafinha también no es tan larga pero están muy muy justos para llegar, o sea que te puedes encontrar un Barça con bajas, con un día menos de descanso para ese clásico porque ellos juegan en Champions el miércoles y no creo que, no creo que, no veo al Madrid pasando por encima del Barça otra vez como el último clásico del 0-4 pero sí que lo veo mejor equipo especialmente con estas bajas que le van a permitir hacer mucho menos, a ver, o sea, me parece que puede ser, ya lo hablaremos, quedan todavía en nueve días pero creo que puede ser uno de esos momentos definitorios de la temporada, son dos partidos en la carretera muy difíciles, Sevilla, por lo que es el Sevilla más bien, estrena entrenador Diego Alonso y el Barcelona, que no deja de ser el Barcelona, el campeón y un equipo que bueno, salvo en el último partido y en alguno que otro más por ahí, pues Xavi ha tenido un buen feel para lo que planteaban Cerotti pero va a ser el primer partido que junto con el primer clásico del año pasado y no estaba Bellingham en el que creo que el Madrid va a soltar a todos los perros, creo que va a soltar a todos los perros, creo que ya no creo que haya opción de Modric y cosas de estas de titular y que creo que este Barça con estas bajas, con tantos futbolistas importantes en la elección, creo que no tienen la capacidad física para aguantar el ritmo del Real Madrid, así que por eso digo, luego tienen dos partidos en casa antes de otro break contra Rayo Vallecano y contra Valencia, el Barça tiene que ir al campo de la Real Sociedad después del clásico, que sí que es cierto que le suelen poner ahí viene el culete en San Sebastián, pero es que es el primer momento definitorio de la temporada, no voy a hablar de que estaría ganada, hombre, a ver, si ganas estos tres partidos y el Barça encima pierde en San Sebastián y son nueve puntos, te digo, ya no está ganada pero solo la podemos perder nosotros, no voy a decir que está ganada pero es el primer momento definitorio de la temporada, creo que el Madrid llega bien, creo que queda un partido, bueno, quedan dos partidos en realidad, pero que estás más sano que el FC Barcelona, estás mejor que el Barcelona y creo que de nuevo se puede dar un momento en el que puede, además, lo que tú eres más fuerte es donde ellos están más flojos, así que apretar el culo a no hacer el gilipollas y nada, veremos cómo va esto y bueno, claro, obviamente, si nos ponen de Burgos, Alverolas, Hernández, Hernández y tal, pues bueno, será más complicado, pero si ganamos tres o cuatro ligas, ¿no? O cinco, cuántas fueron mientras esta gente pagaba y pagaba y pagaba, sobornaba y sobornaba y sobornaba, pues ahora igual que se tienen que cortar un poco más, podemos ganar, ¿no? Bueno, lo iremos viendo, venga, que ya vuelve esto, mañana, de Foro Amigos Podcast en directo aquí a las 6 de la tarde, a las 12 estamos en Twitch, liándola un poquito, también tendremos la rueda de prensa de Ancelotti, bueno, venga, ahí vamos con todo y mañana que nos cuente Corte Ganita por qué es el dueño de este humilde canal. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente.